¡Oh, Dios! ¡Clará que le sirva! Liturgia de las Horas Vísperas Fiesta de la Conversión de San Pablo, Apóstol Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Tan cerca, Saulo, de nosotros De nuestras mordeduras De nuestros viejos odios y de nuestras ternuras Cerca de nuestras ansias Lejos de nuestros pasos De nuestras veleidades y de nuestros fracasos Dinos que Cristo en cruz es todo Pena y gozo Tu enseñanza y tu gloria Tu lucha y tu reposo Que al corazón que a toda decisión está listo Todo es estiércol Todo para ganar a Cristo Amén Salmo 115 Antífona Muy a gusto presumo de mis debilidades Porque así Residirá en mí La fuerza de Cristo Tenía fe Aun cuando dije Que desgraciado soy Yo decía en mi apuro Los hombres son unos mentirosos ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo Vale mucho a los ojos del Señor La vida de sus fieles Señor, yo soy tu siervo Siervo tuyo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre, Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo En el atrio de la casa del Señor En medio de ti, Jerusalén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Muy a gusto presumo De mis debilidades Porque así Residirá en mí La fuerza de Cristo Salmo 125 Antífono Yo planté Apolo regó Pero fue Dios Quien dio el crecimiento Cuando el Señor Cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de Cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del Negued Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre Cantares Al ir iban llorando Llevando la semilla Al volver vuelven cantando Trayendo sus cabillas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo planté Apolo regó Pero fue Dios Quien dio el crecimiento Cántico de Efesios Antífono Para mí La vida es Cristo Y la muerte Una ganancia Líbreme Dios De gloriarme Si no es En la cruz De nuestro Señor Jesucristo Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona de Cristo Con toda clase De bienes Espirituales Y celestiales Él Nos eligió En la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos consagrados E irreprochables Ante Él Por el amor Él Nos ha destinado En la persona de Cristo Por pura iniciativa suya A ser sus hijos Para que la gloria De su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido La redención El perdón De los pecados El tesoro De su gracia Sabiduría Y prudencia Ha sido un derroche Para con nosotros Dándonos a conocer El misterio De su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegara El momento culminante Hacer que todas las cosas Tuvieran a Cristo Por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Para mí La vida es Cristo Y la muerte Una ganancia Líbreme Dios De gloriarme Si no es En la cruz De nuestro Señor Jesucristo Lectura breve Primera carta A los Corintios Capítulo 15 Yo soy el menor De los apóstoles Indigno del nombre De apóstol Pues perseguí A la iglesia De Dios Mas por la gracia De Dios Soy lo que soy Y la gracia Que Él me concedió No quedó Infecunda en mí He trabajado Con más afán Que todos ellos Aunque no yo Sino la gracia De Dios Que está conmigo Responsorio breve Te doy gracias Señor De todo corazón Te doy gracias Señor De todo corazón Tañeré En honor De tu nombre Entre las naciones De todo corazón Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te doy gracias Señor De todo corazón Cántico evangélico Antífona Apóstol San Pablo Predicador de la verdad Y maestro de los gentiles Intercede por nosotros Ante Dios Que te eligió Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Apóstol San Pablo Predicador de la verdad Y maestro De los gentiles Intercede por nosotros Ante Dios Que te eligió Preces Hermanos Edificados Sobre el cimiento De los apóstoles Oremos al Padre Por su pueblo santo Diciendo Acuérdate Señor De tu iglesia Padre Santo Que quisiste Que tu hijo Resucitado De entre los muertos Se manifestara En primer lugar A los apóstoles Haz que también Nosotros Seamos testigos De Cristo Hasta los confines Del mundo Acuérdate Señor De tu iglesia Padre Santo Tú que enviaste A tu hijo Al mundo Para dar la buena Noticia a los pobres Haz que el Evangelio Sea proclamado A toda la creación Acuérdate Señor De tu iglesia Tú que enviaste A tu hijo A sembrar La semilla De la palabra Haz que sembrando También tu palabra Con nuestro esfuerzo Recojamos Sus frutos Con alegría Acuérdate Señor De tu iglesia Tú que enviaste A tu hijo Para que Reconciliar A el mundo Contigo Haz que también Nosotros Cooperemos A la reconciliación De los hombres Acuérdate Señor De tu iglesia Tú que quisiste Que tu hijo Resucitara El primero De entre los muertos Concede a todos Los que son De Cristo Resucitar Con él El día De su venida Acuérdate Señor De tu iglesia Oremos ahora Amén Oración Señor Dios Que has iluminado Al mundo entero Con la palabra Del apóstol San Pablo Haz que quienes Recordamos hoy Su conversión Imitando sus ejemplos Anunciamos el evangelio Al mundo Y seamos así Testigo de tu verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén